No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro, comunícate, brother. ¿Comunícate? Es que es frustrante jugar contra Nexus, eh, tío. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Por qué das asco jugando, Nexus? ¿Estás jugando? ¡Calla, calla, calla! ¡Calla, calla! ¡Calla, calla! ¿No? Me produces arcadas verte jugar. Mira, no voy a tocar ningún botón, ¿vale? Ahora, Nef, a ver si me puedes pegar, ¿vale? Vale. Que creo que el Wiz defiende los tres lados a la vez, ¿no? En plan, arriba, al medio, abajo. Si no me equivoco. Venga. Que me voy, ¿eh? Que me voy de la partida. Dale. Si le puede pegar, si le puede pegar. Eh, Nefita, eso no me gusta, ¿eh? Pórtate bien, Nefita. Toma, cerda. Toma, cerda. Ah, con que ya tenemos, ¿eh? Utilizando la... Lo de romper guardia, ¿eh? Bip!!! Bien. Eh, Bip, bip. Buah! Bip, bip. Bip, 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 bip! Si, así. Bueno, lo he visto, bro. Que buen TP. ¿Otra vez? ¿Qué pasa, Nefa? ¿No puedo encontrar el mejor del planeta o qué? Quita la ayuda automática ¿Qué ayuda automática? Ah, vale, el bloqueo, dices El bloqueo automático, queréis decir Ah, vale, cuando yo dejo el mando Que deje de bloquear, queréis decir, ¿no? Vale, 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 entiendo El bloqueo automático, claro Sí, sí, no sabía ni que estaba, la verdad A ver ¿Dónde es? No sé, no sé dónde es, chavales Accesibilidad Ah, ayuda de guardia, ¿no? Ayuda de guardia, ¿no, chat? ¿Estás preparado? ¿Eh? ¿Estás listo? Estoy listo, pequeñín Perfecto, pues prepárate Porque prepárate, prepárate Se acabó lo que se da más, chaval Se va a entrar tú lo que baila un pegue Vamos, venga A mí no me la hace, que diga el camino Coloca el camino Ah, ah ¡Se hará! Cerca el camino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!